Desde que se fue Mireia, porque yo me levantaba y yo ya estaba en posición fetal mirando para Mireia, desde que se fue Mireia me dejé de levantar temprano. Y ya cuando se fue Raúl aún más, porque antes sonaba mi Yonse y ya nos levantábamos todos tal, pero yo empecé a coger la manía de quedarme, de ir pasando canciones y escucharlas tranquila y cada vez escucho más.